Y lo va a tocar para Diego, ahí la tigre Marabona, lo marcan dos, pisa la peruta Marabona Arranca por la brinca, el genio del fútbol mundial Y es el central y va a tocar para Hugo y te haga siempre Marabona Genio, 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 pata, pata, pata ¡Gol! 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 ¡Per boat! ¡Eh! ¡Per망 un μπο 2 al immigrate! ¡Per Por Argentina! Gracias a Dios, por el fútbol, por Marabona, por este ágrito Vivo de mi propia crítica, me he pasado en la táctica Me copian la técnica y solo se hacen mímica Esta vida de rapstar ya me tiene a mal llevar Si ocupo todo lo que siento pero esa mierda poco a poco me va a atrar Me hice un gambán con el rap que ahora están tirando Me estaban pidiendo barras y yo cargo con mil cárceles Que yo no estaba a tu altura y me convertí en el rey No hables de cultura, hay un mundo que no entendéis Me los he pasado, ritmo de marcha, coroné velline Te giro de trama, ni en Italia lo va a ver Richie Tú el número uno, yo el primero, siempre Djokovic Salgo de la banca y lo liquido con hatrilla Lejos del drama, un día fui Dios, fui la mano de Diego Regateando mi problema, vivía en el 86 Estuve en mi punto pero todo lo llevo al extremo Contra la corriente, dulce o truco, Michael Phelps Así me tientan, al inglés me calientan Ya no hablo de tristeza, esa mierda no coge fuerte Querías acción y estoy por hacerme leyenda Que todo el mundo se entere que yo soy lo que se viene Así me tientan, al inglés me calientan Ya no hablo de tristeza, esa mierda no coge fuerte Querías acción y estoy por hacerme leyenda Que todo el mundo se entere que yo soy lo que se viene Que la chupen Que la sigan chupando Que la sigan chupando Gracias por ver el video.